¿Adelante? ¿Necesitas algo? Pide lo que quieras y te será concedido. Yo lo único que quiero, Fernando, es mi libertad. Mira, sabes muy bien que eso no puedo concedértelo. A menos de que... Bueno, ya ven. Siéntate, siéntate. A menos que me firmes esta hoja en blanco. Yo luego la llenaré, diciendo que me cedes la herencia que te corresponde por ser una Elizondo. Yo sé que a ti el dinero no te importa. Así que te será fácil desprenderte de la herencia, ¿no? ¿Qué dices? ¿Serás libre solo si me firmas esta hoja en blanco? Tengo que decirte algo más, Juan. Y yo espero que lo entiendas porque tú hubieras hecho lo mismo por tus hermanos. ¿De qué se trata? Bueno, pues... Fui a enfrentar al dueño de la cantina para defender a Rosario. Quiero hablar contigo. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Quiero hablar contigo. Ahora mismo. ¿Por qué desclavizas a Rosario? ¿Por qué no le das su libertad? Mira, ya vino la señora Sofía a amenazarme. Ni siquiera me permitió explicarle que Rosario está aquí por su propia voluntad. Mira, si no me crees, pregúntale a ella. Mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de tantos problemas. Quiero que me dejen en paz. Como verás, soy muy paciente y aquí estoy esperando a que me firmes ese papel. Ya quedamos. Tú me cedes tu herencia y yo te dejo libre. Y yo te dejo libre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Vale más un buen amor? Por eso eres mi tesoro.